Cumpliendo los protocolos de Dios Seguridad y atendiendo la recomendación de un aforo de 50 personas, este domingo 2 de agosto inició el plan piloto del sector religioso de Valledupar con ceremonias en las iglesias católicas y evangélicas. Después de asistir a la Eucaristía en la Catedral del Santo Esiomo, el secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, verificó que se cumplieran los protocolos de Dios Seguridad y afirmó que esta primera celebración se llevó a cabo con total tranquilidad y con un alto grado de responsabilidad por parte de las iglesias y de los ciudadanos que pudieron estar presentes. Bueno, nosotros hacemos presencia para verificar este plan piloto de reapertura del sector religioso. En esta ocasión nos encontramos en la Catedral del Santo Esiomo con la Iglesia Católica, nos hemos hecho partícipes de la primera celebración y bueno, con total tranquilidad porque vemos el alto grado de responsabilidad de la iglesia a la hora de establecer y poner en práctica sobre todo los protocolos de bioseguridad. Por su parte, Monseñor Óscar José Vélez, de la diócesis de Valledupar, manifestó que este era un momento añorado y que la reapertura se logró después de haber estudiado con el municipio todo el plan piloto. Las cosas se llegan en el momento en que Dios las permite y es así como después de haber estudiado con el municipio de Valledupar los planes piloto para implementar en todas las parroquias con los debidos protocolos de bioseguridad, fueron aprobados ya y el municipio nos dio la facultad de empezar. Las personas que deseen asistir a una eucaristía lo deben hacer con previa inscripción a través de la plataforma www.laiglesiamecuida.com, la cual está enlazada con el Ministerio de Salud para determinar si la persona está a la espera de la prueba COVID-19, si estuvo contagiada o cualquier otro tipo de impedimento para asistir. Hay que anotar que la reapertura es gradual y será por los próximos 15 días y, de acuerdo a cómo avance la pandemia, se extenderá incluyendo a más templos.